... Iba buscando a Rodrigo Villagra Rodrigo Villagra que se sale del encierro Y vuelve con Guido Herrera Guido Herrera se va a reventar Va a reponer desde abajo Era un pelotazo largo para Alan Franco Que no podía cabecear La estaba buscando a Michael Santos Mientras despeja el defensor de Patronato Reponía de vuelta a Cristian Ortegoza Y le quedó a Valoyes que le está peleando Tiene el centro Valoyes Casi, casi, casi muy cerca A las manos de Altamirano Que repone, repone el equipo de Entre Ríos Buscando para Leis que no podía Se viene de vuelta con Valoyes Valoyes tocando para Garro Garro que va tocando para Valoyes de vuelta Valoyes con Benavides Benavides que revienta Y sale el patrón Lo querían buscar en Patronato A Castro Pero no podían Bueno, ahora sí Ahora sí Van con Castro para Medina Va Medina Y va Medina Va el 21 A ver qué hace Va tocando con Castro Castro para Leis Leis tira el centro Y está solo, eh Y hay gol Gol Increíble Se la empata de la taballeres Gol de Patronato Gol de Patronato Increíble Gol de Patronato Para el Este Vivo Loge Gracias.